Rechazamos la reciente resolución del Consejo Supremo Electoral porque no resuelve el tema de fondo. El tema de fondo acá es que se deben de dejar de robar las elecciones. Y para que se dejen de robar las elecciones son necesarias reformas electorales profundas, que incluyen entre otras cosas, por ejemplo, la remoción de los magistrados del Consejo Supremo Electoral y la sustitución por ciudadanos de probidad, que se permita la observación irrestricta nacional e internacional, que se limpie el padrón electoral, que se flexibilicen los requisitos para conformar alianzas electorales, para eliminar el bipartidismo. Esos son algunos de los elementos que hemos estado diciendo que son necesarios para tener un sistema electoral de acorde con los estándares internacionales y no una reforma cosmética de simplemente ampliar un plazo que lo que promueve por un lado va a ser mayor zancudismo regalando personería jurídica y en segundo lugar llamando la atención a otros temas que no son los fundamentales de las reformas electorales profundas que hemos venido promoviendo y que demanda la ciudadanía nicaragüense.